¡Franco! ¡Hiciste un buen récord en la casa! ¿Qué hiciste? Fue un accidente. ¿Qué? ¡Fue lo que hiciste! ¿Se cayó? La cosa esa lo golpeó en el cráneo cuando se cayó. ¡El veneno sos grande! ¡No, por favor, no! ¡Se quedó esa loca, maldita! ¿Qué demonios pasó? ¡Fue un accidente! ¡Se suponía que iban a hablar! ¡Soté en la porcoterra! ¡Estaba hablando! ¡Dani, está muerto! ¿No ves que estas pesas deberían estar en el piso? ¡Pues no lo están porque hay una cabeza que lo impide! ¡Dios mío! ¡Ay, silencio, silencio! ¡No la vuelta! ¡Enséñame su trasero! ¡Maldición! ¡Es que me enfurecí! ¡Él me llamó aficionado! ¡¿Y por eso lo golpeaste con una pesa?! Dijo que firmaría los papeles, luego que no, yo me enojé, dijo que hablaría con el consejo, le dije que no podía, ¿por qué tiene que llamarme aficionado? ¡Él se molestó, dijo algo más! ¡Yo me molesté! ¡Él se cayó! ¡Creo que se resbaló! ¡Yo lo empujé tal vez! ¡Lo mataste! ¿Qué hicieron con ella? ¡Le di un tranquilizante para caballos! ¡Ay, no! ¡Va a estar bien! Treinta y tres, diecinueve, veintidós, es la combinación de la caja, ¿verdad? ¿Eso es chugoslavo? Lo quiero en castellano, ¿sí, bebé? No, 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 no. Treinta y dos, diecinueve, veintidós. Ok. ¡Esta es una operación de rescate andando! ¿Eso qué significa? Tomaré el auto y las cosas de su caja fuerte. No es cierto. ¡Esto es terrible! Oye, oye. Que no hable, ¿entiendes? Atento al teléfono. Mantén al magnate en hielo hasta que yo vuelva. ¿Cómo que en hielo? En cubos de hielo en la bañera, ¿entiendes? Oye, ¿a qué hora llega Robin? Su turno acaba a las doce. Excelente. Cálmate ya, por favor. Tengo que levantar un poco. Sí, toma un momento. Eso es, así es. Oye, Dani, sé lo que es creer que mataste a un hombre. Y... sé que duele. Tienes a Jesús y al diablo a un lado. Eso es, sigue. Jesús y el diablo gritando en tu cabeza. Tuve suerte porque el mío vivió. Así que debes sentirte del asco. Así es, Paul. Espero que Jesús sea tan piadoso como dicen, ¿verdad? ¡Ay, lo es! ¡Edrian, haz algo con esta alfombra! Pero, Dani... Y que el perro la ensució, todo lo demás no va a estar cuando Robin abra la puerta. Parece que mató al perro. Y pon el aire, está apestando. ¡Llamámonos, Paul! ¡Ven! ¡Resiste, hermano! ¡Pero dense prisa, hermano! ¡Volveremos! ¿Dónde está mi perro, viejo? ¿Están uno? Están deliciosos. Son como penes comestibles. Ojalá hubieran el Club Nudista. Son ricos bocadillos. ¿Están deliciosos? Y tan sencillos del congelador al microondas a la boca. ¡Están! Muy bien. Vista al frente, vecinos. Todos quisiéramos creer que estamos seguros en All Cutler Cup. Yo me siento más seguro y cómodo que nunca en la vida. Me siento bienvenido y les agradezco a todos por eso. ¿Ok? Pero esta es una situación muy seria. Hay sujetos malos en la calle, esperando a que las personas buenas bajemos la guardia. Los malos están en todas partes. Yo lo sé, si trabajo en el gobierno. Yo estuve en prisión. Y es un asco. En esta reunión de la guardia vecinal, Peter Dick y yo demostraremos algunos métodos para mantenernos a salvo. Mi amigo Dick... Sí. ...que trabaja en el gobierno, les dará sus paquetes de prevención. Claro. Significa que hay que dar los paquetes de prevención. Gracias. Sí, de inmediato. Sí, señor. En nuestro rincón del sueño americano, la seguridad requiere vigilancia. Bien. Miren nuestra gráfica. Prioridad de la vigilancia igual a seguridad. Número dos. Reconocer. Uy, sí. Sí me gusta. Sí. Ok. Para iniciar, reconocer a un potencial atacante. Lo lamento. Aquí está. Peter. Paquete de seguridad. Cada familia tendrá uno. Contiene gas, pimienta y un paralizador. Señoras, estas cosas funcionan. Pueden electrocutar testículos con un tiro. ¿Sí? Ok. La hermosa Sorin, aquí, será la víctima. ¿Quién quiere ser el violador? Ah, claro. Yo. Aquí. Sí. Yo quiero pasar. ¿Puedo hacerlo? ¿Yo puedo pasar? ¿Lo puedo hacer? Solo elegiremos a uno. No es violación grupal. ¿Sí? Tú siéntate. Lo hará Brad. Sí. Eso es. Mi vecino favorito. Me eligió, me eligió, me eligió. Hola, soy Brad. Si la tocas, te voy a hacer pedazos. Hey. Un placer. Dick. Solo es un simulacro, ¿sí? Cálmate, por favor. Pues eso es lo que haría en esta situación. Lo haría pedazos. Gracias. Paul, ahora. Cielo, tenía que tocarle el trasero. Yo era, yo era el violador. Era un personaje. ¿Qué? ¿Qué? Estás hecho un asco. Yo creo que me veo excelente. Este momento es crítico, Paul, ¿ok? No podemos permitirnos arruinarlo. Estoy de acuerdo. No necesitas una comunidad alegre. Disculpa, yo me adapté, ¿sí? Soy un miembro importante de esta comunidad ahora. Tengo mi respeto y así actúo. Paul, el hotel quiere que pagues tu cuenta de 47 mil dólares o nos van a echar. Sí, cariño. ¿Qué estás haciendo? Ah, rezando. Bueno, deberías rezar por 500 dólares para reubicar un par de Jimmy Chus del aparador de una tienda a mi closet. Ok. La agente secreta Sorina quiere zapatos lindos para espiar bien. Agente secreta. Zapatos Jimmy Chus. Hecho. Asco. Bienvenido. Tiene las pulsas. Tiene las pulsas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para disparar! ¡Fuera! ¡Fuego! Mi tatarabuelo una vez me dijo, jamás te cases con un negro. No sé por qué creía que eran rufianes, pero ahora está muerto. Por racista no, fue un camión de cemento. Hola. ¿Aquí va la fila para el corte? Necesito un despunte. Gracias. ¿Qué es esto? Por aquí, por aquí, ¡vártelo! ¡Aquí ar! ¡Ispiero! ¡Rayos! ¡Rayos! Bueno, este plan no funcionó. Ella me hace el hombre más feliz del mundo. Este plan solo fue práctica. Pero yo tenía otro plan. Frank Griga, el pervertido idiota del club. Él no sería tan fácil como un banco. Pero a fin de cuentas, un banco no era tan sencillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Solo eso tengo. Desgraciado. ¡Lugo! ¡Oye, Lugo! ¡Ay, maldición! ¡Ay, Dani! ¡Dani! ¿Quieres cerrar la boca? Un segundo, Paul. ¿Hiciste algo malo? Tal vez algo así. Tienes pintura verde. Sí, metí la pata. Ahí me tengo que sentar. Me cortaron el dedo. ¿Qué? ¡Qué horror! Lo sé. ¡Qué horror! Hasta el hueso puedes ver. ¡Pone esa maldita cosa adentro ahora! ¿Se puede reinsertar? No, Paul, olvídalo. Porque de eso surgirían preguntas y problemas. Dios te dio 10, ahora tienes 9. Te tienes que aguantar. UBANDRES MÁS ILO 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 ¡Gracias!